Un acercamiento a los temas y las personas que nos hacen bien, para alimentar la imaginación y entender las imprevisiones cotidianas. Un aire fresco que nos conecta con información y opinión, personajes y cultura. Un instante de radio que puede abrir un universo para quien sepa ver y escuchar. Aquí comienza Chapurriando, con la conducción de Gustavo Chapurro. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Aquí estamos en una emisión nueva de Radio Conexión Abierta 430947. Nuestra vía de comunicación, 4 minutos pasaron de la 1 de la tarde, 18 grados la temperatura en este viernes, pasado por nubes y agua. Lamentablemente varios días de lluvia y el pronóstico dice que así va a seguir el tiempo. Hoy ya hay evacuados lamentablemente en la provincia de Buenos Aires, todos los problemas que ocasiona esta tormenta que no para. Pero nosotros estamos aquí para pasar un lindo rato, para hablar de teatro, para hablar de espectáculos, para hablar de arte. Hoy, como habíamos anunciado, tenemos un invitado muy especial, que en unos minutos va a estar con nosotros, que es Diego Colanoria. Diego Colanoria, bueno, es difícil definirlo o catalogarlo, digamos, en cuanto a su producción, porque hace de todo, digamos, tiene una pulsión creativa impresionante. Es actor, autor, director, creador de Random, justamente, la productora que ha dado a luz, bueno, dos musicales que fueron, prácticamente se puede decir que son de culto, ¿no?, porque han sido un éxito permanente durante casi una década, que son La Parca en musical y Alicia en Freakyland. Y es un director que, digamos, ha tenido cierta atracción, sobre todo en el público joven, porque tiene una estética muy particular. Y como él dice, supo crear a partir del dolor, porque ya nos va a contar su experiencia de vida, aquello que ha vivido hace ya 15 años, aproximadamente, en diciembre de 2003, si no me equivoco, tuvo un terrible accidente, que sufrió un balazo, digamos, que lo dejó en la antesala de la muerte y eso, digamos, le hizo un clic, eso le dio un giro absoluto en su vida y según él lo explica, y lo ha explicado muchas veces, le disparó la creatividad, justamente, y apostar por la vida, por el arte y por todo aquello que quiso hacer siempre. Bueno, y le fue muy bien. Hoy es el director de Sexo con Extraños, Teatro Metropolitan. Guillermina Valdés, Gastón Sofriti, son los protagonistas. Vamos a hablar con Gastón también, dentro de un ratito, por teléfono, para cruzarlo con Diego y que nos cuente de la obra. Y con quien también vamos a hablar es Roberto Peloni, en unos minutos, que seguramente está saliendo de su programa en Telefe, Morphy con Gerardo Rosín, porque es un tipo también súper creativo, muy talentoso, un gran actor, gran cantante. Vimos Mundo Redondo, por ejemplo, en el Método Cairosa hace un par de meses, y ahora es uno de los protagonistas de Shrek, el musical, en el Teatro May, porque la está rompiendo, obviamente, y fue éxito absoluto en estas vacaciones de invierno que acaban de terminar. Y sigue, por supuesto, ¿no? Así que a no perdérsela. Bueno, y hablando justamente de Shrek, el musical, los invito a compartir un poquito de música, y enseguida hablamos con Roberto. Yo no quiero un mundo feliz, acá en mi soledad, yo estoy bien, mi vida es genial, alejense de mí. No necesito un mundo feliz, no puedo yo pedir nada más, vivo para mí, soy mi unipersonal. Si es un mundo bello y feliz, con florcitas y osos de algodón, los podrán guardar, ya saben bien en qué lugar, es la vida que elegí, y no es tan complicado. Aunque sé que estoy muy solo, y aunque deba ser odiado, en los libros está claro, para eso me han creado. Y qué más da, ser popular, es cosa del pasado. No necesito un mundo ideal, si este pantano es más que especial, y aunque no sea bello y feliz, es mi hogar, mi lugar, es mi hogar, mi lugar. Inaugurado en 1894, Los 36 Villares es uno de los bares más tradicionales de Buenos Aires y uno de los centros de villar más importantes del mundo. Muchas historias y celebridades pasaron por sus mesas. Por eso, Los 36 Villares habitan en el corazón de miles de porteños y turistas que comparten sus sueños. Los 36 Villares, emblemático café notable de Buenos Aires, fue restaurado y reabrió sus puertas en Avenida de Mayo 1271. Ahora también, con exquisitas pizzas y empanadas, una amplia carta, siempre renovada. Para Delivery, llamanos al 4-122-1500. Bueno, amigos, seguimos aquí en Radio Conexión Abierta, hablando de teatro, como todos los viernes, 4309-470, nuestra vida de comunicación. Y mientras está llegando aquí a nuestros estudios, Diego Colanoria, director de Sexo con Extraños, como decíamos, y también un ratito vamos a hablar con Roberto Peloni, uno de los protagonistas de Rec, el musical. Queremos hablar justamente con el actor, el protagonista, pero también quien ha comprado los derechos de esta linda obra, realmente, que se puede ver en el Teatro Metropolitán. Gastón Sofriti, gracias por atendernos. Gustavo Chapur aquí. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Estás bien? ¿Qué tal? Gastón, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Muy contento, por suerte. Amaneciendo, ¿no? Más o menos a esta hora. Amaneciendo. Sí, hace un rato me levanté, porque no arranco tan tarde yo. He salido bastante de levantarme temprano para empezar con las distintas actividades que tengo en el día. Claro, claro. ¿Estás con otras cosas, Gastón, además del teatro? En este momento no estoy grabando nada concreto. Tuve un par de cosas para hacer y dije que no, porque me está llevando mucho tiempo la producción de lo que es, no solamente la obra de teatro, sino mi productora, Blackwing, con otros proyectos que estamos empezando a encarar. Y, bueno, eso lleva tiempo. Y ponerme a grabar una tira o algo por el estilo, me ocuparía demasiado tiempo, ¿no? Claro, claro, tal cual. Gastón, te puedo preguntar, contame un poquito cómo arrancó esto de la idea. Digamos, sé que, bueno, con Diego son muy amigos y de alguna manera, no sé si te lo propuso él a vos o vos a él, esto de poder ser protagonista y de hacer la propia obra, ustedes mismos, ¿no? De generar, digamos, ustedes como actores, un proyecto tan interesante y, bueno, vos te mandaste a comprar los derechos de esta obra. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, bueno, lo que hicimos de entrada, nosotros veníamos, ya nos conocíamos desde hace mucho tiempo, habíamos grabado Patitos Feos juntos en el año 2007 y arrancó por una pasión que nos une, que es el fútbol, y por San Lorenzo, que íbamos juntos a la cancha y demás. Claro. Y ahí empezamos a hablar sobre hacer distintos proyectos y cosas y que teníamos ganas como de crecer para distintos lugares y veníamos escribiendo un proyecto juntos con otros amigos también para televisión, una miniserie. Claro. Y en una de esas vueltas a casa en el auto, yo le, bueno, lo dejé justo en la casa y veníamos hablando, yo le decía que no me llamaba mucho para hacer teatro y quería que él me dirigiera a una obra y ahí salió la charla y la oportunidad de decir, bueno, ¿por qué no lo hacemos nosotros? O sea, agarramos algo, una productora, y hagámosla nosotros como podamos, pero bueno, nos pusimos un objetivo un poco alto, ¿no? Claro. No es que arrancamos con algo chiquito, queríamos tener una obra comercial en la calle Corrientes y bueno, ahí empezamos a anotar los objetivos a cumplir y fueron cumpliéndose poco a poco. Y además es la primera vez que vos sos protagonista, sí, de una obra en la calle Corrientes, ¿no? Claro, sí, sí, de una obra de texto, sí. Yo había hecho como muchas cosas relacionadas con lo que era Patito Feo, Chiquitita y demás, pero no una obra de texto, también con una actriz de dos personajes, con una actriz que tuviera más edad, que yo buscaba como un poco separarme de lo que me venían llamando siempre, que era, no por nada, ¿no? Sino por el hecho de empezar a generar como un camino distinto. Me llamaba mucho para hacer cosas con pibes de mi generación y bueno, quería empezar a abrirme un poco de lo que era eso, poder hacer otras cosas. ¿Cuántos años tenés, Gastón, ahora? 23. 23 años. Y decime, además, no solo se quedaron con eso, sino que también pudieron traer a la autora, ¿no?, de la obra, que es también la guionista de House of Car, como sabemos, pero además de esta obra tiene como una veintena de piezas teatrales muy buenas y con un timing, yo diría, muy especial, ¿no?, porque no es una autora común, es un timing muy televisivo, ¿no?, también el que maneja en su texto para el teatro. Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, Laura, nosotros la conocimos el año pasado en Nueva York, cuando ya le habíamos comprado los derechos, y estaba como bastante sorprendida porque nadie le compra los derechos de una obra sin haberla visto antes, solamente esos tres locos que se animaron a comprar esto. Y, bueno, después con el tiempo fuimos hablando con la Embajada de Estados Unidos para ver la oportunidad, la posibilidad de traerla, y nos dijeron que sí, la trajeron en abril, le organizamos como su agenda acá para que pudiera dar charlas, era muy interesante también escuchar no solamente lo de Sexo con Extraño, sino lo de House of Cards, que obviamente fue un suceso. Y, como vos bien decías, es una autora muy televisiva, pero que ella nació en lo que es el teatro. Ella siempre escribió cosas de teatro y, de hecho, es actriz. Empezó haciendo obras de teatro en Chicago con David Schwimmer, que es el Ross en Friends y el director de Sexo con Extraños en la versión norteamericana, en Nueva York, por lo menos. O sea que venía como desde ese lado. Pero, bueno, obviamente que meter a la televisión dentro del teatro a veces es bastante complicado y no sé si todo el mundo lo aceptó de esa forma, porque tuvo varias críticas en lo que fue el libro por cómo estaba contado, pero para mí es una gran autora que tiene una habilidad muy grande como para poder desarrollar... Sí, tal vez, bueno, a mí la obra me gustó mucho, pero al margen de eso, digo, también teniendo uno que ve mucho teatro, teniendo una mirada crítica, tal vez da la sensación que los textos de ella no profundizan mucho el alma de los personajes, digamos, es lo que tal vez se ve un poco acá, que hay parlamentos muy interesantes, hay diálogos muy acelerados, por eso hablo del timing, pero que se trabaja más por acumulación que profundización, digamos. Y eso también lo hace atractivo, pero no hay una profundización fuerte en los personajes. No, no, sí, sí, en la trama, quizá en lo que se habla en general, es verdad que no se profundiza quizá en cada uno de los personajes. Para mí las partes más lindas de la obra, yo cuando la leí me pareció muy atractiva por el tema que tocaba en general y sobre todo porque habla no solamente del tema universal, que es el amor y demás, y de los prejuicios, y de cómo uno puede llegar a ver estas cosas. Justamente creo que el desafío de ella fue perdón por la parada, pero cagarse un poco en lo que todos pudieran llegar a pensar sobre ese material, que es un poco lo que hace también con House of Hearts cuando se mete de lleno en lo que es el presidente de la nación y ella nos contaba que no le importaba lo que le pudieran llegar a decir sobre eso. Ella escribía con lo que ella sentía que tenía que escribir. Después la crítica siempre iba a estar y podía ser buena o mala, pero iba a existir. Y bueno, de eso vale un poco la obra. Claro, tal cual. Y vos te sentís cómodo haciendo de este personaje que tiene pretensiones literarias, digamos, igual que ella, pero que corren por un... Bueno, es el que no vio tal vez la obra, por ahí lo podemos contar. Esas cosas no son tan sorpresas, ¿no? Creo que ya se sabe. Digamos, ella está en una suerte de hospedaje de montaña, en medio de una tormenta de nieve donde llegás vos, digamos, que sos un chico, un joven, que tiene un blog sobre tus aventuras, digamos, amorosas, de alguna manera. Ella se horroriza un poco con eso, la relación empieza un poco ríspida, pero obviamente a los 15 minutos están a los revolcones. También, a ver, también, digamos, es una obra que insinúa mucho, ¿no? Pero a veces es como que el público se queda también con las ganas de que Guillermina Valdés muestre algo más que la espalda, Gastón, ¿o no? Sí. Hay cierta tibieza en eso, pero creo que fue muy cuidado a propósito, tal vez. Esto, claro, claro, si nosotros hubiéramos vendido algo donde decís, bueno, acá va a haber sexo, va a haber eso, va a haber lo otro, y no lo cumplíamos, yo te puedo decir que, la verdad que seríamos unos hipócritas, pero no lo somos porque nunca lo tratamos desde ese lugar. Nosotros siempre dijimos que esto iba a ser un material muy cuidado, y de hecho, la versión norteamericana, la versión de Nueva York, neoyorquina de la obra, que la protagoniza Annagan, tiene lo mismo o menos, te diría. Está tocado desde el mismo lugar, desde el lado de lo que es la puesta de la dirección. No quiere decir que esto, en otros lugares, se pueda hacer de otra manera. En esta oportunidad se decidió hacerse de esa forma porque creíamos que era lo mejor para la obra. Quizá acertado o desacertado. Claro, claro. El título es un poco engañoso porque no habla solamente de dos tipos, de dos personas que están arriba del escenario matándose, sino que justamente habla como de varios temas. Pero bueno, fue todo un desafío y un riesgo, ¿no? Que hubo que correr porque nosotros le podríamos haber cambiado el nombre acá y le podríamos haber puesto extraños, qué sé yo. Sacarle la palabra sexo de adelante que por ahí hace que sea como más fuerte de entrada y que digas uy, qué voy a ver y después te llevas como la sensación de que no... Bueno, igual las sensaciones son muy distintas. Hay gente que me dijo uy, me pareció fuerte. Bueno, la lectura que cada uno puede hacer, viste, que es muy objetivo. Y eso es lo rico justamente, y eso es lo rico de una obra con una pintura, viste, cada uno se identifica con cosas distintas y qué sé yo. Hay gente que me dijo no, la verdad que me gustaría haber visto algo más en ese sentido y otra que me decía che, qué fuerte es la parte esta. y uno, bueno, yo ya estoy acostumbrado, a mí ya no me parece fuerte, ¿no? Pero de entrada sí era fuerte porque es difícil montar ese tipo de escenas y generar una confianza como para poder desarrollarla cuatro veces por semana y bueno, que no se note, ¿no? Que no se vean los hilos desde este lugar. Claro, tal cual. Igualmente vos dijiste, bueno, habla más del amor que del sexo, pero digo, discursivamente, digamos, se habla también del sexo fuerte como un motor de la creación de la escritura de alguna manera, ¿no? Sí, sí, porque el personaje mío, de Ethan, bueno, escribe un blog en internet donde cuenta sus historias sexuales y eso lo lleva a la fama, él encuentra ahí como un camino en donde se mezcla esta necesidad de escribir que no sabe por dónde ir y que le va muy bien económicamente, entonces, ahí es cuando se empiezan a chocar estos dos mundos porque ella es exactamente todo lo contrario, no gana plata pero escribe muy bien y está un poco asustada porque recibió un par de críticas malas y él le empieza a contar este otro mundo. en definitiva lo que se ve creo que es como decías vos de alguna manera va más allá no es solamente una atracción sexual digamos, él es un poco el alimento el combustible de ella para la creación o para su lanzamiento de alguna manera o su nuevo lanzamiento y eso es lo interesante que va más allá de la superficialidad de la relación sexual, ¿no? Totalmente, totalmente, pasa como por otros lugares para mí los pasajes más importantes de la obra están sobre el final cuando, no voy a contar exactamente todo pero cuando hay más conflicto cuando se pudre de verdad la cosa y ya están metidos unos en el mundo del otro y viceversa. Claro, tal cual. Bueno, Mina Valdés que además pocas notas sabemos pero realmente es muy exquisita su composición porque además de linda y elegante hay un detalle que no siempre se nota en teatro y no todos se animan a decirlo a veces los actores no hablan bien o no tienen buena dicción o no se escucha bien y en este caso Guillermina lo hace perfectamente y eso es muy muy valorable digamos, ¿no? para el que está en una fila última por ejemplo. Sí, sí, totalmente la verdad que el laburo el laburo que hizo Guillermina es para sacarse el sombrero y no lo digo porque sea mi compañera y porque yo la contraté en este momento en esta oportunidad para hacer algo sino porque es muy difícil pararse arriba de un escenario en una hora de dos personajes de una hora y media en donde hay escenas que bueno que son un poco más jugadas y lanzarse como si fuera de arriba de un avión a enfrentarse a la prensa a enfrentarse a lo que le puedan llegar a decir y a un público que obviamente a veces la gente puede ser muy buena puede ser muy cruel entonces la verdad que hay que tener mucho huevo para hacerlo realmente y ella bueno lo hizo muy bien Gastón es cierto que Tinelli te puso los puntos y por eso suavizaste un poquito o ya estaba era así realmente no no era así la apuesta eso no es real no hubo oliva ahí no hubo nada no para nada no no tengo la mejor y de hecho lo veo de vez en cuando vamos bueno obviamente es el vicepresidente de San Lorenzo entonces compartimos también hay una pasión por ese lado y hablamos mucho de fútbol no pero no hubo ninguna limitación ni nada por el estilo bueno bueno son todos cuervos viejo y acá está Diego que ya hizo su ingreso triunfal al estudio podés saludarlo hola como te va Gastón Sofritti no sé si conocen nos conocemos mucho llegamos como andas gastado en tanto tiempo creo que te vi anoche puede ser claro nos vimos anoche de última hora y creo que esta noche te voy a ver de nuevo si nos vemos todos los días porque el señor director esto es un dato para destacar no hay muchos directores que vayan a ver todas las funciones de todas las obras es cierto es cierto están en los ensayos pero después largan la obra y empiezan con otra cosa y los largan sobre el cierto es cierto él está ahí ahora soltó un poco más de lo que fue porque ya desde lo que es las notas y demás que entra obviamente que era necesario un seguimiento porque era muy complicado pero ahora ya la veo más relajada me parece igualmente puede contar mejor sí señor así como usted lo dice Sofritti bueno Gastón te agradecemos mucho esta charla lo mejor felicitaciones realmente por tu laburo y no solamente el laburo actoral sino todo el emprendimiento que has hecho que digamos a tus 23 años realmente es un desafío importantísimo muy valorable y te estás yendo bien y el público creo que lo reconoce de alguna manera bueno muchísimas gracias así que un abrazo fuerte y bueno y lo mejor hacemos una pausita nosotros amigos y enseguida nos podemos hablar con Diego Corán Oria Avenida La Plata entre Inclán y las casas en un barrio llamado Oedo el gasómetro estaba y el pueblo azulgrana escribía su historia cuando el padre Lorenzo soñaba a los forzosos de Almagro cubrirlos de gloria volveremos a Boedo volveremos a Boedo volveremos hoy la fe sigue viva en la sangre azulgrana porque nunca se fue la alegría de los pibes del barrio haciendo goles en la esquina volveremos a Boedo volveremos 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 Inaugurado en 1894, Los 36 Villares es uno de los bares más tradicionales de Buenos Aires y uno de los centros de villar más importantes del mundo. Muchas historias y celebridades pasaron por sus mesas. Por eso, Los 36 Villares habita en el corazón de miles de porteños y turistas que comparten sus sueños. Los 36 Villares, emblemático café notable de Buenos Aires, fue restaurado y reabrió sus puertas en Avenida de Mayo 1271. Ahora también con exquisitas pizzas y empanadas, una amplia carta, siempre renovada. Para Delivery, llámanos al 4-122-1500. Una mirada desde una alcantarilla puede ser una visión del mundo. La aventura de entender nuestro entorno para contarlo, mirar, preguntar, cuestionar y aprender juntos. Seguimos chapurreando, como todos los viernes, en Radio Conexión Abierta, con Gustavo Chapur. Muy bien amigos, seguimos aquí en Radio Conexión Abierta, 4.309.470. Lo habíamos anunciado. Diego Coranoria, gracias por venir. ¿Cómo ha llegado, Gustavo? He llegado, me lo ha permitido la ciudad. Muy bien, un lujo tenerlo realmente. Gracias a vos por invitar. Un amigo y alguien que queremos y admiramos mucho además. Porque, bueno, yo lo decía al principio, por ahí es fácil, digamos, catalogarte como ver actor, director, actor, digamos, productor. Pero más allá de eso, creo que también por tu historia de vida, digamos, sos un gran inspirador sobre todo. No es creativo, inspirador, no, de verdad. Y eso está muy bueno porque como vos dijiste millones de veces, digamos, esto de sacar la creación desde lo más profundo del dolor, las cosas que te han pasado. Que nos puede pasar a todos en diferentes circunstancias, en diferentes contextos, cualquier otra cosa también. Pero saber aprovechar de esas situaciones límites y de ese dolor para crear, ¿no? Para apostar siempre para adelante y para la vida. Y eso está bueno porque, bueno, he visto algunas de tus charlas también que tenés con respecto a esto. Y eso, bueno, te ayudó mucho para, además, nada mejor que, digamos, apostar a lo que uno ama, digamos, ¿no? Totalmente. Y poder llegar a vivir de eso. Que eso me parece mucho más importante que hablar de una obra o de lo que sea, ¿no? Estoy completamente de acuerdo y yo creo que en este sentido siempre hay un entusiasmo que tiene que ir por delante de lo que vos quieras hacer. O por lo menos esto que vos decís, estos hechos particulares de mi vida que han hecho conectarme con zonas tal vez no tan gratas o no tan esperadas. Te hacen como dar de vuelta la... Ponés a rodar de nuevo la botella. Sí, 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 te hacen un clic y... Y decís, bueno, a ver, ¿dónde pongo mi energía? ¿De qué manera la pongo? ¿Cómo apuntarlo para que eso tenga que ver con un beneficio mutuo y no un beneficio propio? Pues siempre que he pensado cosas en donde solamente beneficio era para mí no la he pasado bien. Y he aprendido y sigo aprendiendo que lo interesante es generar equipo, generar miradas, intentar trabajar en una mirada colectiva para poder disfrutarlo más. Creo que nuestra profesión es una profesión que ofrece mil variables emocionales, éticas, morales y que hay que saber elegir también. Y en esa elección a veces uno dice, ¿pero por qué pasa esto? Bueno, porque vos elegís de esta manera. Vos elegís con qué comprometerte, ¿no? Sí, señor. Y, digamos, después hay que hacerse cargo de lo que uno elige también. Exactamente. No echarle la culpa a las circunstancias o a lo otro. Bueno, hablando un poco de esto, digamos, creo que producto de todo esto que decís, de este proyecto colectivo y mirar para otros también, es producto de Random Creativos. Digamos, salió de esa actitud, digamos, de Random Creativos. Ya, ¿cuánto? ¿Una década? Y que una década, una década. La década de Canadá. La década de Random, sí. Bueno, Random Creativos, vos. Facundo Rubiño, Roberto Peloni. Secu Faela, Zetadeo Jones y Jorge Soldera. Siguen los mismos del principio. Sí, exactamente, exactamente. Y ahora tenemos la buena noticia. Y además cada uno con personalidades distintas. Que eso es lo bueno, distintas. En la diversidad hicimos a la identidad. Y eso fue lo interesante. Y también nos agarró una época donde empezamos a encontrarnos con el conocimiento. Porque uno no nace sabiendo, decir, ah, qué bueno, yo sé que si hago esto va a agarparo, si meto esto va a suceder. Pero lo interesante fue que aprendimos nuestros errores, aprendimos de nuestros propios fracasos, de nuestras propias limitaciones. Y sobre ese vaivén emocional pudimos generar algo en conjunto. Y creo que eso fue lo que genera hoy. Y que cada uno pueda estar tan plantado con su identidad en lo que haga. Y comulgar juntos cuando nos convoque. Bueno, ahora en fines de septiembre y comienzos de octubre estoy viajando a Perú. Porque se estrena Alicia en Freakyland en Perú. Sí, sí, sí. Y eso es algo que nos pone muy contentos. Porque siempre, imaginate cuando escribís, cuando elegís, tenés ganas de que eso trascienda. Y eso tiene que ver con algo que vení laburando y que por suerte se puede llevar adelante. Qué bueno. Bueno, han sacado un montón de cosas random creativos. Este es un tándem, digamos. Es una usina de arte permanentemente. Que además lo interesante creo que es que a veces es mala palabra para cierto ambiente del teatro. Sobre todo alternativo a esto del producto artístico. El tema del marketing, el tema de lo comercial. Como si fuera mala palabra. Y ustedes han logrado, digamos, sostener un producto de calidad sin dejar de dar de bolilla al otro. Porque el otro es lo que te genera, digamos, un circuito para poder seguir teniendo proyectos. Totalmente. Y eso es lo bueno. No sé si se entiende lo que plantea. Sí, está clarísimo, Gustavo. Y coincido. Yo creo que... Si te quedas en la mera cooperativa... Total. De cómo encontrás la variable para poder hacer de lo que vos soñaste, lo que vos generaste, lo que vos creaste en equipo, que eso pueda ser sustentable en el tiempo, que pueda tener identidad, que uno pueda remitir y acordarse de... ¿Te acordás cuando hiciste? Creo que tiene que ver con no hacer hechos por la acción misma, sino que esa acción también lleve un sentido. Y en ese sentido creo que comula con esto que hablamos al comienzo, de que no quede en uno, de que sea del otro. Tal cual. De ser solidarios con la cabeza. Bueno, vos has sido creador, con tu equipo, de estos... Bueno, de muchas cosas, pero fundamentalmente estos dos musicales que se hacen, pueden decir, son musicales de culto. La Parca, el musical, que hay gente que la vio y lo hemos visto varias veces. Y Alicia en Frígila. Alicia en Frígila. La Parca, el musical, es una obra de arte. Ya te lo han dicho millones de veces. Muchas gracias. Pero además creo que es lo que más se acerca a la... Bueno, yo, digamos, tengo una relación amistosa con vos, pero no conozco tanto en detalle tu vida. Total. Pero creo que es lo que más se acerca a la antesala de la muerte, vivida con un... Como algo de un episodio divertido, en definitiva. O sea, darle la bienvenida a esa despedida de la vida. Total. Que no sea algo triste, dramático, lleno de lágrimas. Total. Siempre la pérdida de la vida provoca dolor. Pero digo, hacer algo bizarro, divertido, que fue La Parca. O sea, reírse de ese dolor, que fue un poco lo que vos viviste en esos días en terapia, internado, digamos, después de lo que te pasó. Lo has contado millones de veces, no sé si querés contar mínimamente en dos líneas. Pero por supuesto, claro, es mi historia. Porque es lo que disparó un poco todo lo que vino después. Sin duda. Nunca mejor puesta la palabra disparó. Perdón. No, al contrario. Pero es verdad. Estábamos en la calle con amigos que estudiamos teatro musical en el año 2003. Y un grupo decidió seguir de festejo y otro irse a dormir. Yo seguí en el que estaba en festejo. Nos quedamos en la esquina de Corrientes y San Martín. Y en un momento, como quien no quiere la cosa, empezamos a escuchar fogonazos y ver. Y digo, ¿qué son? Fogos artificiales. Fin de año, en un momento, pum. Aparece un balazo, un disparo que entra por mi brazo izquierdo. Sigue por mi abdomen, sale por la espalda. Hay caído al piso. Me llegan de urgencia al hospital Argerich. Y bueno, ahí me operan. Después, con el tiempo, yo te cuento que fue un disparo, pero en su momento fue que no entendí qué era. No sé, no sabés lo que era. Yo tenía una remera amarilla que se convirtió completamente en roja. Empezó a sangrar. Y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué tiene que ver? Y ahí, me acuerdo que a un amigo le digo, che, creo que me pegaron un tiro. Me dispararon. Siento que me estoy muriendo. Siento que me voy. Y eso fue muy shockeante. Que fue un balazo perdido, en realidad, un policía borracho. Borracho, exactamente. Un policía borracho. Que después nos enteramos que era un policía borracho porque siempre hay un héroe. Y el héroe fue una fiscal que actuó de oficio y fue al lugar de los hechos. Y cada bala tiene una huella digital, ¿no? Y dijo, bueno, esto es un disparo y a ver, a esta bala le corresponde a tal policía. Y sobre eso, cuando desperté, aparecieron un montón de paradojas en mi vida que con el tiempo me voy dando cuenta qué nivel y qué poder tuvo eso sobre mí y cómo eso pudo también resignificar mi sentido de existencia. Porque a veces, en la vida cotidiana, vos la vivís, te quejabas, te divertís, las cosas banales, se te puede morir un familiar. Vos decías algo muy destacable recién. La muerte siempre trae angustia. Pero trae angustia al que se queda. Exacto. Sí, sí, sí. Y había... En realidad, en definitiva, es una sensación egoísta. Totalmente. Porque el que se va, se va y tal vez esté mucho mejor. Yo creo que sí. Totalmente. Y eso tiene que ver con la fe. Pero el dolor es de uno por la ausencia que nos deja el otro. Mirá, yo tengo una anécdota de cuando se muere mi abuela, yo estaba fuerte, ¿no? Y tengo mucha familia en Mendoza y cuando voy a Mendoza, al velorio, un velorio mendocino, con mucho condimento, yo estaba fuerte. Bueno, viajo a Buenos Aires, pero en un momento la vino a mi vieja y mi vieja lloraba desconsoladamente. Y el llanto de mi mamá a mí me hizo quebrar. Pero yo quebré por el dolor de mi mamá que ella estaba teniendo sobre la muerte de su madre. Digo, el hecho emocional, y por eso también nosotros los artistas nos dedicamos a esto, es que viene de un montón de causas. Y que a veces esas causas tienen que ver justamente con las emociones encontradas a que no nos animamos a decir, o que no nos animamos a poner en el lugar que tenemos que poner. Y creo que para mí ese disparo de bala significó mucho más que casi perder la vida. Porque hoy te puedo decir que fue, después de ese disparo, por más análisis que he hecho, y trabajo y demás, un origen hermoso para todo lo que hago hoy artísticamente. Y generar random con amigos, con equipo, hacer las obras, que cada uno de los random ahora pueda hacer lo que siempre soñó. Y poder estar viviendo de eso, que hemos tenido miles de charlas. Yo poder estar dirigiendo y produciendo junto con Gastón y con Isidoro, Sexo con Extraños. Y decís, bueno, es como a mí me gusta estar, de por qué estoy acá o para qué, cuando hemos hecho la nota en Crónica. Digo, hay algo que a mí me interesa el capital humano, me interesa la persona. Ahora, ¿vos crees que se puede crear o hacer las mejores creaciones desde el dolor? A mí me da... Algunos dicen que sí, otros que no, por eso te pregunto. En tu experiencia sí, obviamente. A mí me da, más que resultado, me da felicidad tocar esas zonas. Suena contradictorio, pero creo que la vida es una contradicción misma. Digo, yo creo que el deseo no tiene jerarquía, o sea, no hace falta que te pase algo terrible para ser artista o dedicarte a esto. Tal vez vos estás muy triste porque rompiste una relación y de ese momento generaste una canción o generaste algo y quién no ha tenido la posibilidad de estar en desacuerdo con él y romper una relación. Pero creo que el valor que vos le das al hecho, tal vez extrañás mucho a una persona y eso te hace generar algo. Tal vez el no poder comprarte algo que vos decías te genera una angustia y desde ahí podés crear algo. Tal cual. Pero ponés el caso de cómo desde un lugar lúdico y sano crear. Porque después aparecen los casos que aparecen, ¿no? De gente que se hace famosa y que genera un montón de capital social y por tener un entorno que no lo sabe contener, se pega a palos y la droga aparece. Y decís, pero siempre tiene que ser de la misma manera. No hay nadie al lado de la persona. Bueno, el episodio que a vos te pasó venía después de haber también fallecido tu papá. Totalmente. Ese mismo año de cáncer. Bueno, que fue la primera canción que escribo de la parca, se llama Cáncer Rock. Exactamente. Por eso te digo, muy osada también esa obra. Porque, digamos, también se podía tomar para mal, ¿no? Totalmente. Pero quedó tan redondito todo. Porque, digamos, la vida es mucho más absurda que el teatro. Sí, señor. Entonces, ver la parca, te estás riendo de la vida misma, que tienes esas contradicciones y esas cosas bizarras, ¿no? Y a mí me pasó algo de escribir la parca sin tener ningún tipo de estudio. Ahora, actualmente estudio con Mauricio Cartún y empiezo a entender por qué escribí lo que escribí. Es muy loco esa paradoja. Porque digo, cuando no tenía ningún conocimiento, salió lo que salió. Ahora que uno empieza a tener esas herramientas, no lo puede llegar adelante. Es porque la mente te ejerce una presión hacia vos mismo en donde no te gusta lo que haces o te autoexigís o te autoflagelás. Pero desde la inconsciencia, desde la ignorancia, aparece el atrevimiento. Y ese atrevimiento, si no jode a nadie, si no estás cagando a ninguna persona, si tiene un lugar noble, honesto, si encima hay muchas personas que pueden trabajar para que se sustente esa creación, digo, está buenísimo. El tema es cómo recuperar constantemente el solo sé que no sé nada. O sea, es como mentirse a uno mismo, pero es una mentira piadosa en donde decís pará, conectate con el día en donde vos soñabas que ibas a ser actor o que ibas a poder escribir o que ibas a poder dirigir o producir. Ayer vino Carlos Rottenberg a ver Sexo con Extraños. Qué bueno, qué bueno. Y para nosotros fue una notable sorpresa, uno de los dueños del teatro, junto con Pablo Compe. Y bajó muy afectuosamente a los camarines y habló mucho con Guillermina, con Gastón, conmigo, con Isidoro. Y compartió desde su experiencia lo que sintió, lo que le había pasado con las actuaciones, la felicitación. Y digo, si yo a ese tiempo presente no le doy un valor y le saco poder, por más que la persona que me lo diga me lo pueda decir de una manera sincera o me pueda decir de una manera... Digo, hay hechos que uno tiene que capitalizar porque si no uno hace, 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 hace y no te detenés a disfrutar lo que está sucediendo. ¿Por cuándo? Tiene que haber un disfrute y tiene que haber... Yo soy de las personas que consideran que todo tiene un sentido. Y ese sentido es mucho más pragmático si tiene que ver con los cinco sentidos y no con la razón. Tal cual. Y desde la intuición... Hay que disfrutar además el camino, no solamente tener en mente la meta, la meta, el objetivo, pero la vida, mientras tanto, es el camino que vas transitando. Y que tiene que ver con saber compartirlo. Tal cual. Ahora, suena hermoso, pero todos los días uno se dice, bueno, ¿cómo hago? ¿De qué manera? ¿Cómo la remás? ¿Cómo haces? Y creo que tiene que ver con un aprendizaje. Y en ese aprendizaje está buenísimo crecer. Diego, después de lo que has vivido, lo que contaste, ¿cuáles son tus miedos hoy? ¿A qué le temés? Bueno, mi miedo es a que... En todo sentido, en general. En todo sentido. A lo práctico, acostumbrarme a que las cosas sean así y no darle valor a esto que te estaba hablando, a esto miedo que te digo. A ser una persona desagradecida. Tengo miedo de que en algún momento no pueda agradecer realmente a las personas que me ayudaron o que están conmigo al lado todos los días para que me vaya bien. Y creo que el miedo, más que nada, o más que miedo, es algo que ojalá no es. O sea, nunca es perder el entusiasmo. ¿Cómo hacer para no perder el entusiasmo? ¿Cómo hacer para estar siempre conectado con lo que realmente siento? ¿No ser complaciente con las personas que tal vez escucho, miro, digo y no me gusta? Y poder decírselos de una manera honesta, sabiendo que tiene que ver con un compartimiento de ideas en donde vamos intercambiando. Pero son miedos más prácticos. O sea, digo, son miedos a las cosas sencillas, al no poder disfrutar. Es decir, de, bueno, ok, esto me permitió estar acá y esto me va a permitir estar acá. Y que si bien uno tiene un gran planeamiento, tiene sus estrategias y decir, bueno, a mí me gustaría que suceda esto, que pase esto. Pero el miedo es a que no pueda terminar de disfrutar todo lo que uno va a lograr. Bueno, lo admirable en vos, que yo lo decía un poco en tu presentación, también, además de esto, de gran inspirador, sos un explorador todoterreno, como te definieron también alguna vez. Muchas gracias. Porque no solamente en teatro, digamos, has hecho televisión, cine, se estrenó hace poquito una película. Sí, exacto, sí. Se llama Los dioses del agua, de Pablo César. Es una película de festival en donde aparece algo que tiene que ver justamente con estar en contacto con un género, con un medio, con un universo que es el cine que me encanta. Y poder conectar también desde el actor. Sí, lo único que tiene el cine, lamentablemente, acá en nuestro país, es que duran tan poquito en la pantalla, en los cines, digamos, las películas, que te tenés que apurar porque en dos semanas fue. Claro, y bueno. Dos, tres semanas. A diferencia de una obra de teatro que podés tener por ahí toda una temporada, o vuelve, o lo tenés después en la costa, si le va bien, obviamente. Pero la película, porque te matás haciendo una película muy buena y, viste, en dos semanas y no te apuraste, fuiste. Y después, bueno, a bajarte la... Claro, cómo encontrás la manera para que la gente la pueda abrir y poder que se comparta. En eso es más cortoplacista, acá por lo menos, que el teatro. Decime, ¿sexo con extraños? Sexo con extraños. Esto de saltar del off a la calle Corrientes. Tuve una experiencia. Uf, sí. Además armaron, estábamos hablando de Random Creativos, pero además armaron otra productora. Se llama Black Wynn. Con Gastón y con Isidoro Sorkin. Sí. Y bueno, también, nació del entusiasmo, nació... ¿No se pusieron celosos en Random? No, al contrario. Yo creo que en ese sentido hay algo que nos une a los Random Creativos, que es una amistad fuerte, sincera, y que hasta hemos sido inteligentes con decir, bueno, ahora es momento del crecimiento individual para que cuando llegue el crecimiento colectivo de nuevo vamos a venir con más experiencia. Y llegar a Calle Corrientes, la manera que llegamos y la repercusión que tiene la obra y el poder seguir en cartel y saber que nos quedan más funciones por delante todavía, a mí me hace sentir un privilegiado. En ese teatro, en el año 2005, yo le servía el café y la Coca-Cola a Ricky Pashkush en Houdini, el musical. Claro. Era un asistente. Claro. Y llegar a esa sala con Jonathan Goranqui como director, que Jonathan en su momento era uno de los asistentes de producción de los productores también, que yo le movía las palomas atrás a Pablo Sultani, los productores. Y a vos. Que ahora está en Shrek. Bueno, escuchame, ya que hablamos de Shrek, dame un minutito porque así no lo hago esperar. Lo tenemos nada menos que, no sé si lo conocés, si lo ubicás. A ver a quién. El señor Roberto Peloni. No, Peloni. Robert. Hola. ¿Qué haces, Robert? Qué grande, Peloni. Tengo que llamar a la radio para que se sinvergüenza a ver Shrek, que todavía no vino. Cuando quise irme dijiste que no vaya porque había un reemplazo. Qué bueno. ¿Querés que contemos la verdad? Contamos la verdad. Escuchame, Roberto, ¿y vos fuiste a ver sexo con extraños? Sí, yo fui. Fui casi la primera semana. Entonces tienes razón. No, es que quise ir, pero está bien, él quería que yo vaya a verlo con el lengua original. Pero ahora sí, ahora sí, Shrek, y voy a estar ahí. Ahora ya está, ya está. Es que ¿sabés qué pasa? Ya es una estrella, es una celebrity ahora. ¿Viste? Callate. ¿Viste el director del comercial? Callate. Claro, ahora ya estoy en un... Amigo de Tinelli, ¿eh? Me vendía el sistema, Peloni. Sí, siempre, siempre te vendía el sistema. Bueno, Peloni ya está en el sistema, ya es una estrella de Telefe. Claro, claro. Bueno, viste, ahí hablabas de los crecimientos. Qué bueno esto de, hablando en serio, Roberto, realmente felicitaciones porque todo el caminito que has hecho y estar ahora en una pantalla de tanta jerarquía, ¿no? En el aire. Sí, la verdad que... Además, haciendo un buen producto de calidad, ¿no? Realmente muy lindo, muy simpático. Sí, sí, es un programa. Recién estábamos terminando de ensayar la coreografía nueva con Rossini y con Karina Zampini. Sí. Y la verdad que la estamos pasando súper bien, el programa está súper, va liderando en la franja horaria y aprendiendo un montón de televisión porque todos estos años fueron de mucho trabajo en teatro, porque recién como escuchaba, como decía Diego, tanto haciendo producciones con random o también siempre encarando cosas de manera individual para llegar a lo colectivo y bueno, y ahora la televisión también siento que es otro espacio para crecer y para aprender. Y decime, Roberto, ¿qué es esto de Border, Comunidad de Arte también? Bueno, Border es un teatro que vamos a abrir a fin de año con Diego Mariani, Marina Lamarca y Alejandro Germanao, así como nos asociamos los cuatro para abrir el primer teatro sustentable de Argentina, que va a estar en Palermo. Un teatro ecológico, digamos. Es un teatro ecológico, sí, sí, que tiene algunas características de la construcción y también de paneles solares, recolección de agua, todo lo que tiene que ver con la arquitectura también está enfocado para el lado sustentable para poder aprovechar al máximo la luz, con el control de la temperatura para no gastar en aire acondicionado, así que es un techo verde, jardines verticales, iluminación LED, la verdad que es un proyectazo enorme que todavía no caigo, la verdad, creo que el día que abramos las puertas con la programación se va a hacer fuerte porque es un proyecto enorme, pero es que va avanzando en paralelo con todo el laburo. Roberto, vos tenés algún clon por casualidad, ¿cómo hacés parecer todo lo que estás haciendo? No sé, la verdad que no sé, si me lo decías antes, te decía que no iba a poder, pero bueno, después de pasar las vacaciones de invierno, que teníamos dobles funciones, y nada, era todos los días levantarme a las 6 de la mañana y acostarme a las 1 de la mañana, tratar de rendir vocalmente porque la verdad que yo creo que es bastante exigido, no solo de lo físico, pero de personajes, que el personaje dice que es Lord Farqua, que es un enanito, me obliga a hacerlo de rodillas toda la hora. Exacto, exacto, debes tener las piernas echas, las rodillas echas pelotas. Vengo, vengo bien, con una buena gamba, si te estoy viniendo. Así que, espero que estemos felices, la verdad que súper feliz, siguiendo el trabajo de todos los randoms también, o sea, con los chicos ahora no nos estamos viendo tan seguido, pero estamos en contacto y nos vamos a ver en los diferentes proyectos que va haciendo cada uno. Y tenemos una madre en el equipo, Peroni. Ya hay una madre, una madre, una futura madre. Seku está embarazada, está de 6 meses, así que Benito está llegando al mundo, y justo Robert trabaja en el programa con el marido, ¿o no Robert? Con el marido, sí, con Iván. Este es uno de los productores de acá, la productora de Gerardo Rossin. Así que, seguimos conectados con todo. Sin duda. Buenísimo. Bueno, Roberto, queríamos saludarte y, bueno, incorporarte como, digamos, socio y creativo también de Random, haberte incorporado a esta charla, y también de alguna manera para que, bueno, lo intimides a Diego para que te vaya a ver. Para esto. Allí estaré, Peroni, allí estaré. Sabés que te quiero mucho y hay una amistad que nos une a todo esto que te decía Gustavo, que hace que hoy podamos disfrutar mucho el crecimiento de cada uno de los que hace Random. Sí, porque es lo que destacábamos, además, personalidades creativas tan distintas, y esa pluralidad es lo que es el sello también de Random. Total. Bueno, Roberto, te admiramos mucho, te queremos felicitaciones por todo lo que estás haciendo, y un abrazo gigante. Gracias por estos minutos, porque sé que estás a mil volando de un lugar para nosotros. Saludos a Sultani, Beto. Le mando, le mando. Besos gracias a Gustavo. Bueno, abrazo grandote. Acabo de tirar todo y besos para Diego también. Abrazo para todos. Chau, Beto. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, por Guillermina Valdén y Gastón Sofrite Que están muy bien y actúan bien El debut actual de Guillermina, espectacular Falla un poco por ahí la dirección de la obra Sí, el pibe este... Está aprendiendo Sí, yo creo que, mal tipo Pero a ver, ¿cuál es el gancho de Sexo con Extraños? Yo creo que el gancho de Sexo con Extraños es que hay una... Para mí, te digo, antes que nada, es una obra sobre vínculos Sí, totalmente No Sexo, no literatura No el... Viste que se habla también de las redes sociales Totalmente Sobre vínculos o relaciones humanas, en definitiva Sin duda, yo creo que hay algo de la obra que refleja Si uno está despierto en lo que hace o no está despierto en lo que hace Y si estás despierto en lo que hace, ¿qué herramientas usás? Para poder seguir logrando lo que vos querés Creo que se reduce y se traduce un poco a esto A estos vínculos humanos en donde yo te doy una mano Pero después, si te olvidaste que te doy una mano Te lo voy a decir en la cara Vos estás acá por mí Y ahí aparece algo que tiene que ver con la miseria del ser humano Como todo conflicto teatral que se traduce a un escenario Tiene que ver justamente con poner en vilo las emociones y los juegos de las decisiones Esto que hablamos al comienzo Uno toma una decisión Y esa decisión también trae consecuencias Y lo que parece al principio que es tan adorable Después tu cabeza no está preparado para sostener eso Y creo que, ¿cómo haces para sostenerlo? Y bueno, creo que justamente se va deformando ese vínculo Para encontrar tal vez esa esencia más pura y genuina De decir, siempre que hay una tormenta Después llega un momento donde se puede calmar el agua Y decir, bueno, te lo voy a decir de esta manera Pero creo que para mí Sexo con Extraños es una obra que habla Sobre la incapacidad que tiene el ser humano para concretar Sobre la... Muy bien, claro, eso es Y sobre el inconformismo, esto que vos me preguntabas ¿Cuál es tu miedo? El miedo es a no animarme a poder disfrutar todo lo que uno va teniendo Y los vínculos y los contactos No animarme a hacer lo que quiero ser Exactamente Tal vez por miedo a que me vaya mal Sí, señor Hay una parte en la obra que está intervenida por la tecnología Que habla... La pantalla te habla y aparece una leyenda que es ¿Quién sos? Sí Y creo que, bueno, también siempre en las obras en las que intervine Me gusta que haya una pregunta Por más que esté soslayada Sea en el off para 10 personas Teatro Comercial en Metropolitan City O en Perú Donde sea Llévate algo Yo creo que el hecho teatral está para que uno Se pueda preguntar Y no tenga que responder Exactamente Y desde ahí aparece, bueno, una dicotomía Que, bueno, a algunos les va a gustar más A otros les va a gustar menos Si me lo decís cantando tal vez me entra de una manera Si me lo decís actando tal vez me entra de otra manera Bueno, ustedes siempre hacen algo distinto Y meten perlitas Yo había visto, no sé si sigue eso Que habían lanzado una AP Una aplicación para los celulares Eso está buenísimo ¿Cómo es eso? Contámelo, a ver Es una aplicación donde vos te bajás toda la información interactiva De lo que te va sucediendo en la obra Y está lo que se llama la fila 9 Que la fila 9 vos vas solo al teatro Y te podés ir acompañado O sea, hay una fila O sea, llegás solo Pero te podés ir acompañado Pero macheás con la gente O sea, te vas a conocer con otras personas Aparece también Pero escúchame, eso implica estar con el celular en la obra En ese sentido, cuando empezamos con la obra Cuando empezamos con la obra Tendríamos que haber visto Porque quedaban los celulares prendidos Entonces los pedimos que se los dejen en silencio Y después tenés la posibilidad de hacer el macheo O otra vez con invitaciones a bares Para que la gente que va pueda irse acompañada a tomar algo Qué bueno, qué buena idea Bueno, por eso no se habla mucho de eso Y es un ingrediente más que está bueno Y la loterie también Si te metés en las redes sociales de Sexo con Extraño Está la loterie Sexo con Extraño es loterie Y las entradas de 3.50 las sacás a 110 Anotándote en una grilla Pás por sorteo como en Broadway Así que está bueno, está bueno Hay posibilidades Y nos quedan estos últimos meses Estas últimas semanas Eso te iba a preguntar, ¿hasta cuándo? Fines de septiembre Fines de septiembre Sí, falta poco Y está hoy día bueno no dejarlo por el último momento Porque después no hay Totalmente Se explota Totalmente Bueno, Diego Nos tenemos que ir Pasó volando Pasó volando De verdad, gracias por haber venido Porque sabemos que también estás a mil Con mil cosas Laburando De verdad Nuevamente nuestra admiración Muchas gracias Y más allá del teatro Por todo lo que haces Y tu experiencia de vida Y todo lo que pudiste sacar de eso Y por ser justamente lo que sos Y un ejemplo además para muchos pibes Que están empezando en el teatro Porque sos un pibe todavía Así que Te queda muchísimo, muchísimo por crear Así que Venga Muchas gracias Gustavo Por tu espacio Y por tus palabras Diego Coranuria con nosotros Amigos Y nos despedimos Hasta el próximo viernes A la 1 de la tarde Chau chau